¡Hey! Muy buenas, muy buenas, mi nombre es Flecha y el día de hoy estamos con un nuevo capítulo de Arboland 3 y no sé cómo me salvé, brinqué porque me persiguió una oveja. Vaya inicio que tenemos, pero bueno, como pudieron ver en el episodio anterior estábamos haciendo la espada que ya la terminé y se ve muy bonita, ahorita se las voy a enseñar cómo se ve encendida, esto va a ser para el siguiente domingo que sería en unos 3 capítulos, 2 capítulos aproximadamente para ir al Nether ya que aún no está permitido, vamos a ponernos en primera persona para enseñarle todo lo demás que he hecho ok, me voy a cambiar rapidísimo, esta vez no avancé muchísimo, nada más terminé el portal como pueden ver es una espada que se ve muy bonito, lo máximo que hicimos fue hasta ahí y lo hice un poquito mal, entonces lo corregí y lo arreglé todo bueno pues vamos a ver, ahora sí, ahí arriba, es que estaba corriendo por la oveja si no me iba a destrozar bueno, como pudieron, como les dije en el capítulo anterior hoy vamos a ir por un grifo el cual quiero, no quiero cualquier grifo, quiero uno de los buenos, de los gordos gordos y como pueden, bueno, antes les tengo una sorpresa ya que capturé un grifo de esos, es que estaba probando para ver si funcionaba el addon bien y a la primera que le intenté dar se domesticó, entonces ya tengo un grifo pero este pues es la prueba, ahorita vamos a ir por otro o por otros dos este no lo voy a usar hasta que tengamos otro para enseñarles bien todo lo que se hace ok, también, bueno, que más hicimos, bueno, que hice atrás de cámaras fue esto, que fue poner todo el techo ahora sí ya está todo, no puse bloques de tierra nada más para bloquear las entradas así que no me entren y pues tenemos un pasillo al sótano que esto no sé si se los enseñé pero está muy bonito en cualquier marco en el de la derecha o el de la izquierda se va, vamos a poder entrar y bueno, aquí tenemos la zona de cofres que aún no acabo de colocar todos los cofres pero hasta ahora llevo 33 si no me equivoco, quiero llenar hasta acá que serían aproximadamente 64 cofres yo creo que con eso vamos bien y aquí tenemos una mesita de crafteo entonces no vamos a demorarnos más y vamos a ir por el grifo pero antes de eso vamos a tener que hacer la montura para podernoslo llevar y esta se va a hacer con cuero y también con un diamante aquí vamos a venir a nuestra mesa de crafteo ya tengo todo preparado aquí lo tenemos el cuero y el diamante y por aquí tendremos la montura la crafteamos también vamos a hacernos unas manzanas de redstone que estas nos dan regeneración de vida ya que sus benditos grifos pegan muchísimo ok este es el pescado que necesitamos para domesticar a grifos te voy a dejar aquí lo siento, no puedes venir métete no estás castigado pero no puedes venir ahora si vamos a ir caminando hay una zona donde aparecen grifos rojos que son los que quiero entonces vamos a ir para allá ah bueno en la zona de cofres como ya vieron ya tenemos bastantes entonces todo esto ya lo voy a quitar en el siguiente episodio ya tal vez ya no esté quiero mover todos los objetos a los cofres de arriba ya para no tener por acá aquí hay un caballo esqueleto no sé qué hace aquí bueno ah también no les había enseñado pero tenemos muchos caballos esqueletos del otro lado es que salen ahí salen como no sé cómo qué es esto ok creo que alguien se metió dentro de mi casa y creo que tengo un poquito de lag porque no se me activaba el hacha creo que sí tengo lag porque no me hice daño y ahora estoy corriendo ahora sí ya me llegó el daño tenemos también esta científica Caroline que tenemos que hablar con ella no he hablado con ella de hecho es la primera vez que voy a interactuar con ella de hecho no me deja hablar no sé si es por el lag ok ah ya me salió seguido ahora sí flecha PH9 se acerca la expedición hacia la dimensión desconocida prepara tus cosas porque lo que se acerca es aterrador me estás diciendo que vamos a ir a una dimensión y voy en armadura de lápiz lazuli todavía de yes menos que de diamante entonces en el siguiente capítulo que será después de este yo creo que vamos a ir por diamantes ya que pues estoy desnudo prácticamente aquí vean nada más es el lápiz lazuli entonces ahorita vamos a ir por bueno en el siguiente capítulo vamos a ir por unos cuantos diamantes para tener por lo menos una armadura de diamante o sí pues sí es la que mejor nos va ok vamos a caminar por aquí de hecho el grifo azulito que ven lo capturé aquí voy a yo creo que voy a hacer un pequeño corte porque tenemos muchísimo lag cuando se me pase el lag regreso de todos modos me voy a quedar aquí en esta zona bueno entonces nos vemos en unos segundos y adiós ok ya estamos de vuelta perdón por ese pequeño corte pero uy creo que me está dando un poquito de tirones en la pantalla ok perdón por ese pequeño corte pero pues cuando se pone el lag ni quien lo aguante ahí hay un grifo de los que quiero pero creo que es como el que ya tengo que es uno azul o ese es todo café no sé yo creo pero bueno vamos primero por el rojo por el que quiero porque ese está muy guapo y esos aparecen en una montañita que está aquí a la izquierda uy ese blanco no lo había visto está muy bonito intentamos domesticar ese blanco nunca lo y no lo había visto es la primera vez que lo veo y se ve imponente y está bonito vamos a intentar necesitamos acercarnos para darle esta comida pero él nos va pues a golpear ya que es agresivo no es como los otros que pues pasas al lado y no te hacen nada vamos a comer primero vamos a llenarnos toda la comida la barra de comida y luego vamos a comernos una manzana de las de las de redstone que nos va a dar regeneración así pues si nos pega por lo menos nos aguantamos algo ok nos la comemos y tenemos que hacer esto rápido ponemos esto espero que por el lag no me tire porque hay veces que me tira aquí alcanzo a ver domar a la primera que fácil y ya tenemos nuestro segundo bueno de hecho el primero en cámara pero el segundo que tengo domesticado que está muy bonito también lo podemos dar en alimentar para pues para que se le suba su vida ahorita les voy a enseñar pero el rojo que es el que quiero sí o sí es el que está acá enfrente que está creo que más grande que el blanco que tengo lo voy a sentar el blanco y vamos a tratar de ir por el último que quiero hay una casa no sé quién es pero vamos a respetar por el momento hasta que decida volverme malvado y ir por todos ok siéntate no me digas que otra vez tengo lag creo que sí así tengo lag de nuevo lo bueno es que si me atacan el grifo me va a defender siéntate ahí está vamos a ir por el rojo ahora que sería el único que nos falta o bueno el que quiero vamos a escalar otra vez espero a ver vamos a ver no según el hacha no tengo es que compruebo cuando tengo lag es cuando oprimo el hacha y si tarda en darme el efecto es porque tengo muchísimo lag y si no es porque pues voy más o menos bien entonces bueno así es en latinoamérica así que que le hacemos vamos a ver uy ahí viene ahí viene ahí viene sería este oh cuánto pega y él va a venir por nosotros voy a comer rapidísimo otra manzana como pueden ver él es un poquito más agresivo y vamos a tratar de domesticar lo que él a él si lo quiero sí o sí no es a pegar quiero uy luego luego me ataca tranquilo tranquilo muchacho tranquilo lo tenemos este rojito creo que es más grande vamos a ver vamos a comparar en tamaños si es mucho más grande ok vamos a darle la silla de montar que quiero montarlo él él va a imponer muchísimo ok se la damos a ver quédate quieto para dársela nos tenemos que bueno dejamos presionado viéndolo a él y nos vamos a subir sobre él y ya ha subido vean y me carga ahora sí ya lo tendremos déjenme quitarle que deje de estar sentado a él uy a ver levántate ok y vamos a ir a casa para verlo bien y dejamos al blanco que está muy bonito tengo el azul que tengo en la casa es como ese uy que no vuela bueno para volar tenemos que ver hacia arriba y para descender pues veamos hacia abajo quiero ver el que estaba por allá de hecho si bajan la vista o a la mitad va a descender entonces tengan mucho cuidado si se descargan el add-on creo que este es igual como el azul que tengo o es café creo que es a ver ah es café también me falta uno de estos yo y quiero tener todos los grifos que están así como rotos que se ven imponentes porque dan miedo ahora tenemos este rojito que uff que miedo a mi si me da miedo de hecho vean cuánta defensa nos da ahorita les voy a mostrar cuánto nos da el azul y cuánto nos da este es de los buenos buenos ya llegamos a casa ahorita por el lag voy un poquito más lento pero normalmente voy bien una disculpa también por el lag pero pues que le hacemos aún no tengo el otro modem para que me vaya un poquito más fluido y aquí tendríamos a esta bestia vean qué guapo está déjenme sentar dónde está el blanco creo que el blanco se quedó por allá vamos a sentar a este a esta bestia uy vamos a alejarnos que ni me carga a ver bueno no me no me deja ver ahí está uff vamos a hacerles yo creo que voy a extender la isla para acá y vamos a hacerles como una especie de hangar para nuestros grifos ah algo me está pegando una oveja también tengo que poner antorchas en el techo porque si no pues me atacan pero está muy bien el grifo vamos a sentarnos en él para quitarle la montura y traer al blanco que nos falta y yo creo que dejaría el episodio llevo como 10 minutos de episodio así que está muy bien ahí tenemos al al amarillo a él le voy a tomar la captura para que aparezca de portada porque si da miedo bueno vamos a ir por el blanco y una disculpa si se ve un poquito mal la pantalla pero es porque luego entro y salgo de minecraft entonces hay momentos donde me llega a dar tiro por lo mismo de que estoy entrando y saliendo estos no los quiero creo que nada más se pueden eliminar con una espada de hierro porque así normal no puedo de hierro o de diamante entonces ahí tenía una de diamante entonces voy a ir a cortarles el cuellito y vamos a buscar al blanco que no sé dónde se quedó creo que lo mejor hubiera sido que lo dejara sentado si agarra la montura sí y ya no tengo mucho lag así que vamos bien y también bueno yo creo que detrás de cámaras te voy a preguntar porque creo que no puedo tener tantos grifos un dragón rojo esto no lo había visto aquí hay un hola ah bueno primero tú vamos a ver el dragón antes de irnos a ver si lo consigo derrotar eso sí es un dragón no es un grifo el rojito que vimos ahí enfrente tú siéntate y vamos por el rojo ah este es el que quiero bueno el otro que quiero a ver si no me viene a atacar es más di una vez di una vez a dónde vas ven eh te quiero ah con este pescado eh me voy a matar por ambicioso me mató bueno vamos a ir por nuestras cosas rapidísimo ok lo que quiero es que no me vaya a pegar voy a ir corriendo una dos y ahí está el hacha voy primero por el hacha azul viene atrás de mí viene atrás de mí corre 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 activamos el hacha azul ya tengo más velocidad uy agarra 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 tengo los pescados ah me quiero alejar del dragón no quiero que me vea y me empieza de un golpe me mata ok ah ya se metió a la cueva es nuestro momento agarramos todo rápido activa el hacha ok 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 nos ponemos el casco rápido la armadura creo que me destruyó me destruyó el peto no me digas eso mmm si me destruyó el peto bueno hay un dragón no le quiero pegar porque este si es más más fuerte de hecho si vieron como me destrozó el el grifo ese dragón nos va a hacer llorar entonces me como una manzana y acabamos uy que no me cambió el hacha como pueden ver tengo la ja ahorita en estos momentos entonces quiero eliminar todo esto eh que no me comí si me comí la manzana que pasó ok ahora sí antes de que se me acabe el efecto de la manzana vamos a agarrar el pescado y vamos a domesticar al otro grifo al cafecito aléjate 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 porque no me está dando lag eh domesticando grifos con lag esto es otro nivel ok no no sé qué pasa tengo mucho lag si me derrota yo creo que a lo mejor dejo no puede ser voy a dejar el capítulo por aquí porque me están matando ahorita que se baje tantito el lag voy a recuperar mis cosas y si en el capítulo anterior ven el grifo café pues excelente si no pues no lo pude capturar ahora sí espero que les haya gustado el video si es así denle like y compartan ya que esto es gratis y apoyan al canal ahora sí sin nada más nos vemos hasta luego chau 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 ¡Gracias!